Y para ti mi Torito del alma, mi Torito Ay, quien te diera Torito tan chulo, tan vicioso Que sale del establo corriendo, verdad A los pastizales, pero luego sales, pero corriendo Y a lo bruto, que te pasa mi Torito Echale muchas ganas Porque luego por estar ahí echándole Ahí patadas voladoras Usted se me pone bien, bien este Bien burrilló Así es que no me salga así Que porque luego se le olvidó el zapato Que porque luego aquí, que porque luego allá Que pacho, puede que se te olvide Hasta la conciencia, verdad Bueno, pues dice que te cuides de ¡Auch! Porque, híjole, nunca falta el pelo a la sopa Siempre la gente te quiere Estar malongueando Y que qué haces y qué no haces Y hasta brujería, que pacho ¡Auch! Te tienes que cuidar mucho la sombra Porque la gente quiere tu lugar Quiere tu talento Quiere esa, ese sexapil Y esas energías que irradian de ti Y, mi querido Torito Entonces a cuidarse A no andar comiendo Lo que le regalan, verdad Porque usted es un glotón ¿Va? Anda ahí Tiene que ponerse a hacer ejercicio Porque además le gusta estar Come, 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 come Y no se pone a hacer Ni dieta ni nada de esas cosas Dice que la gente Lo critica mucho Por su buen corazón Por estar muy seguro De lo que quiere Y en esta semana Tienes que estar más calladito Te ves más bonito Porque También las cosas Este, salen de tu boca Luego tú cuentas tus problemas Y luego por eso Se meten contigo No cuentas tus problemas sentimentales Te veo estudiado Te veo muy contentillo Y adivina qué No, 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 no Esta semana va a estar radiante Porque puede que cambies De coche Que te compres una casa Firmas contratos Y todo lo que tú anhelabas Económico O físico ¡Auch! Será tuyo Así es que Beber tu coche Firma ese contrato Que tanto esperabas Y vas a tener Esas oportunidades En la vida Ahí quien te viera Le contamos A saludar De que vas a andar Todo muy guapetona Y muy guapetona Deseando las cosas Buenas de la vida Cuidado con un chisme En las cuestiones familiares Este, sé más ordenado Sé más divertido ¿Verdad? Sé más prudente Y más agradecido En esta semana Tan vicioso Tan querido Y tan encantado De mi Tauro Canal Puebla.com